Hoy estamos a punto de vivir uno de los días más importantes de nuestra vida Como les mencioné en todos los videos anteriores, perdón por ese spam Hoy es el gran show, hoy sábado 13 es el gran día de nuestro show En este momento nos encontramos en los camerinos del teatro Falta una hora para el show y estamos muy, pero muy ansiosos Este video va a estar muy bueno, por favor véanlo todo Porque van a vivir junto con nosotros que es lo que sentimos durante todo el día Antes de salir del escenario ¿Y saben qué? ¿Qué? ¿Qué? Agotamos las cuatro funciones de Ciudad de México ¿Entienden eso? Agotamos cuatro funciones de Ciudad de México de un teatro de 2.200 personas Después de tanto esfuerzo grabando diario por dos años y medio, casi tres Por fin se ve el trabajo reflejado, el fin Amigos, de parte de la producción nos trajeron un pastel del show de Fede y sus vecinos ¡Suscríbete! ¡Chunky, dale! ¡La cara de Carlitos! ¡La cara de Carlitos, sí! Adiós tu jeta ¡Eso se parece a mí! Y ahora voy a enseñarles a todo el elenco de esta gran producción de nuestro show Vamos a empezar con los bailarines Estos chicos son nuestros bailarines Unos cabritos afuera Un genio, la verdad Me caen muy bien ¡Cáele! ¡Literal! Y a los productores de este show, los rulés Tus amigos, amigo Hoy somos tus amigos Bueno, Jorge, también coloreo fue, ¿no? Sí Le agradezco mucho a estos dos chicos porque creyeron en mí Y bueno, nosotros Para hacer este increíble show, así que gracias No sabes cuánto hemos convividido los últimos dos meses Ensayando diario Y se logró Y saliendo de fiesta también Ya somos familia No, hombre, gracias a ti por creer en nosotros como tus productores Por dejarte llevar, güey Por dejar que hiciéramos muchas cosas alrededor de ti Y estamos seguros que este show te va a envolver y te vas a lucir muy cabrón Pero por mucho, güey Lo que mejor me quedo con esto es haberte conocido realmente Y te puedo decir que en serio te considero mi amigo Y que ojalá esto dure para toda una pinche vida, güey Porque lo que vamos a vivir alrededor de esta gira Nadie, güey, va a ser una locura Por favor, todos ustedes no se pierdan a Fede y a los vecinos Porque de verdad, de verdad No se van a arrepentir Vale muchísimo la pena verlos ahí arriba Son unas estrellotas Somos Amigos, vamos para la difumbra roja ¡Vámonos! ¡Qué locura, amigos! No puede ser, ¡qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Chicos, imprimieron un tamaño Fede En tamaño real, miren Ahora sí, ya no sí ¡Vamos a darle! ¡Llegó nuestro momento, carajo! Disfrútenlo, güey Muy poquitas personas en el mundo hacen esto Y ustedes son uno de ellos Como lo dije ayer, el balón es suyo Disfrútanlo, vívanlo Ya lo conocen Ya saben qué hacer Ya son expertos en el escenario Ya brillan Hoy vamos a proyectar lo que sabemos hacer Todo lo que nos preparamos para ser tan grandes en dos meses Son gigantes Todos son estrellotas Y necesitan brillar ahí adentro, ¿ok? Hagan lo suyo, disfrútanlo, vívanlo Porque esto no se repite Los estrenos son una vez Y van a impactar a miles de personas Hoy tenemos dos canciones llenas Adotadas absolutamente Y esos canciones también Los que les acabamos de todo Hace trabajo de Fer y sus vecinos, ¿ok? Los amo Y démosle un aplauso a los papás Para que se va a ir a su botana Bueno amigos Estamos a punto de salir al escenario Ya en unos 10 minutos Más o menos O 5, no sé Y acá andamos Nos emocionamos un poquito con Yankee Recuerdan cuánto tiempo trabajamos por esto Grabando diario para este momento Cuántas veces A veces estábamos cansados por grabar Pero dijimos Todo es por algo Todo es por una buena razón Y esa de trabajo la vamos a ver reflejado Cuando llegamos al escenario Igual veas toda la gente Va a ser un sentimiento hermoso Y la vamos a disfrutar muchísimo Quiero verlo Gracias 3, 2, 1 ¡Ahora! Llegó el momento Tanto tiempo esperamos Después de tanto tiempo Vamos a darle este punto La vamos a romper Vamos a romper Bueno chicos Deja la cámara Porque queda a punto de salir al escenario Chicos estamos en el intermedio del show Tenemos como 15 o 20 minutos de descanso Chicos ¿Cómo se sintieron? Super bien Pero estoy super cansado Chicos Ahora en un momento del show Voy a entrar a la cámara Y voy a filmar todo Para que vean Estar todo el teto agotado Ay no son 2.200 Son 2.800 personas De hecho te iba a recorregir Pero ya me valió Bueno chicos Nos vemos en el escenario Amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Palacio de México Es una locura ¡Felicidades güey! Lo lograste ¿Qué se siente? Te lo dijimos ¡Felicidades! Bien ahí Bien ahí ¡Bien ahí Shanky! ¿Estás contento Shanky? Sí Quiero ver No podía faltar este momento del show No podía faltar este momento del show Chicos Quiero decirles que estoy muy orgulloso de nosotros Es una locura La verdad Fue otro nivel Y estoy muy orgulloso de nosotros O sea Somos un gran equipo La rompimos Y estoy feliz Siempre me puedo pensar Todo lo que pasamos por ayer hasta acá Grabar diario No fue nada fácil Todos los videos Las cosas por las que pasamos Pero mira donde estamos ahora Y ahora vamos por un segundo show El mismo día Un sold out también Así que También sold out Una locura Y mañana Domingo Otros dos más Agotados ¡Sacala del ángulo! ¡Eso! Gente de Guadalajara Y Monterrey No se lo pueden perder Yo les avisé 18 de agosto En Guadalajara Monterrey 25 Va a ser una locura Link lo voy a estar abajo en la descripción Ah y por favor Comenten a donde quieren que vayamos después Porque es muy importante que sepamos Para ver las ciudades que ustedes quieren que vayamos Así Vamos a sus lugares Si no Somos Lo mejor Sí Sí, son lo mejor Te quiero Shanky Amigos Estamos en la segunda función de Ciudad de México Y lamentablemente No vino nadie ¡Mentira! ¡Qué locura! Y ya estoy de vuelta en casa Amigos ¡Qué hermoso día fue el día de hoy! Ay por cierto Quiero que saluden a la gente de Instagram Que está viendo en este momento Porque está haciendo un vivo Que están atrás de ese celular ¡Saluden chicos! A ver si se ven por ahí Me saluda Soy Mateo Bueno Saludos Mateo Chicos Chicos Hoy una seguidora En el Meet & Greet Hubo Meet & Greet Spoil Show Me dijo algo Que me tocó el corazón De verdad Y me emocionó muchísimo Estábamos tomando las fotos Pasa esa chica Se toma la foto Y cuando está a punto de irse La veo llorando Y me dice Gracias por ser mi segundo papá Y dije De verdad Me tocó el corazón O sea Fue muy especial Para mí Que me haya dicho eso Y ahí es cuando me doy cuenta Que yo Y mis vecinos Tenemos un gran impacto En ustedes Y tenemos una gran influencia Entonces de verdad Gracias Por confiar en nosotros Y siempre va a estar en mi corazón Y también saludos A otro chico Que le emita a Greet Me dijo Fede Me mandas un saludo en el video Le dije Obvio bro Pero no le pregunté el nombre Así que me olvidé De verdad estoy muy orgulloso De lo que logramos El día de hoy No saben cuánto tiempo Esperé por este momento O sea Yo recuerdo en 2020 En pandemia Que todos los días que grabamos Decía Estoy esperando el momento Para hacer un show Y conocer a nuestros héroes en vivo Y por fin Después de dos años y medio Se dio Y es increíble O sea Ver el teatro lleno hoy Fue una locura Y quiero que esto le quede De ejemplo para ustedes Que créanme Que todo en la vida es posible Todo Ustedes siempre trabajen En algo que les guste Y con esfuerzo De dedicación Les juro que lo van a lograr Como nosotros lo logramos Literal Soy un simple chico de Uruguay Que llegó a México Se mudó a un edificio Y conoció a unos niños Y con esos niños Empezó a grabar videos Sin saber Todo lo que se venía por delante Y todo esto Empezó con ese simple video Odio a mis vecinos Y ahora estamos llenando Teatros Haciendo un show Que nos encanta Porque de verdad Es muy divertido el show Y de verdad Vale mucho la pena verlo Y chicos Y chicos Nunca me voy a cansar De agradecerles a ustedes Por el apoyo De siempre O sea Créanme que sin ustedes Esto no será posible Y sin ustedes Nunca hubiésemos hecho Un show como este Así que recuerden Que ustedes Y nosotros Somos una familia Y siempre Vamos a estar juntos Porque créanme Que nunca Me voy a aburrir De grabar videos Nunca Grabar videos Para mi Es mi pasión Y nunca me voy a aburrir Me encanta Me fascina Y lo que más me pone feliz Es que a ustedes Les gusten los videos Eso es lo más importante Y hablando del show Por último Quiero agradecer A los productores De este show Que son Alejandro Gou Y los chicos de Rulés Jorge y Diego Que ellos me contactaron Para hacer este show Y yo Obviamente muy feliz Y también A los bailarines Que tenemos en el show Es una locura Son muy buenos A nuestro director José Razúniga A nuestro cológrafo KL A Boomscar Que tiene una participación Increíble en el show A Iván Que es uno de los editores Que sin él Tampoco esto será posible Porque se ha editado Cada uno de los videos Junto con Booms A los papás De mis vecinos Que siempre fueron Muy buena onda conmigo A mi familia Que está desde Uruguay Apoyándome todos los días Mandando mensajes Felicitándome Están muy orgullosos de mí Y eso Me motiva muchísimo A seguir adelante Y bueno Para despedir Amigos de Guadalajara Nos vemos esta semana El 18 Y Monterrey Nos vemos el 25 Va a estar muy bueno Se vienen muy buenos videos Obviamente En el vivo de Instagram Que hice recién Mostré Estas cosas que compré Que son Muchas gomitas de comida Para hacer un video De probando comida real Versus gomitas Entonces Va a estar muy bueno Y más videos Que no quiero contarles Porque no quiero hacer spoiler Todo de nuevas fechas De shows De lo que sea Amigos De verdad Los quiero mucho Y nos vemos mañana Con un nuevo video Mañana No, mañana Creo que mañana no subo Perdón Pasado mañana Porque mañana tengo dos shows Bueno amigos Los quiero mucho Chao Chao ¡Suscríbete al canal!